¿Se acuerdan de la canción sobre el puente de Avinión? Esa que nos cantaban cuando éramos pequeños. Quizás son muy jóvenes y no la conocen, pero si le preguntan a alguna abuela, mamá o tía, con mucho gusto se la van a cantar. Resulta que quienes conocen las historias prohibidas me contaron la versión no autorizada. Sí, la versión no autorizada. Y dice así. En un reino no muy distinto a este, se llevaba a cabo el baile del gran amor. Sí, así se llamaba, el baile del gran amor. Donde asistían las mujeres con sus mejores looks a última moda y los hombres iban a buscar esposa. El festejo se realizaba la primera noche de la primavera. Sí, momento ideal. Pero los preparativos comenzaban muchísimo antes, en invierno, con estos fríos. Las abuelas, las madres, las tías, las hermanas comenzaban a preparar la ropa que iban a usar esa noche. Y la ropa que los solteros iban a usar. Las hombres las observaban, las miraban y decían, es cosa de chicas. A veces, en el reino sucedía una tragedia. Una joven se perdía en los bosques. Era raptada por bandidos o atacada por osos y lobos. Y en el baile de ese año, se colgaba un cartelito con los nombres de las jóvenes. Y decían que murieron en nombre del gran amor. Sí, así se había hecho y así se hacía. ¿Quién iba a discutirlo? Hasta que un día, no se sintió olor a café. No se sintió olor a pan recién horneado en todo el reino. Nadie recogió los huevos de las gallinas, ni nadie ordeñó las vacas. Nadie lavó los platos, ni muchos menos plancharon. Nadie les cambió los pañales a los bebés. Desde el rey hasta el más pobre de los ancianos, pusieron el grito en el cielo. ¿Qué está pasando? Las mujeres estaban todas reunidas sobre el puente de Avinión y cantaban muy alto... Sobre el puente de Avinión, no queremos, no queremos, sobre el puente de Avinión, no queremos, para ir más. Los hombres las observaron y se dijeron entre sí... ¡Ja! Es cosa de chicas. Pero esa noche, ninguna volvió a sus casas. Se quedaron todas juntas, en ronda. Se sentaron y se contaron sus historias, y lloraron por las que no estaban. Al cuarto día, los hombres muy enojados se dirijan al rey, a decirle que esto ya no podía seguir más. Que era hora de que las mujeres volvieran a sus casas. Que esto era cosa de brujas, y de holgazanas, y de traidoras. El rey citó al general para que les comunicara a las mujeres que lo que estaban haciendo estaba mal. Que estaban perdiendo su delicadeza y su femenidad. El general se dirige a los bosques, con su uniforme todo arrugado, porque la generala también estaba en los bosques. Hasta la reina estaba en los bosques. A comunicarle lo que el rey había dicho, y a preguntarle qué querían lograr con todo esto. Y las mujeres muy eufóricas le contestaron, ¿qué? ¿Es lo que queremos lograr? Lo que queremos lograr es... Que dejen de hablar de cosas de chicas, porque lo que hacemos lo pueden hacer ustedes también. No queremos casarnos. No queremos que nos elijan como vacas en un corral. No queremos bailar más. Porque tampoco me parece que sea que tengan que ser parte. En realidad tienen que hacer toda la tarea de la casa por igual. No queremos casarnos. ¡Planchar! ¡Odio! ¡Planchar! Y elevaron un petitorio, para que fuera presentado ante el rey y cumplido por todo el reino. En las tabernas, en las iglesias, en las escuelas y en las universidades. El rey hizo cumplir el petitorio y fue cumplido por todo el reino. Y la lucha todavía sigue en otros reinos. Porque... Sobre el puente de Avignon no queremos bailar más. No queremos... Gracias por ver el video.